¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo espero que estén súper bien. Si tú estás muy bien el día de hoy, deja un like en la parte de abajo para yo saber cuántas somos las personas que hoy estamos muy bien y llenas de vida. Estoy súper emocionada con el video de hoy porque como ustedes saben y han visto bastante en mis redes sociales, a mí me encantan las plantas. Por ejemplo, acá está Puyita que escogimos el nombre por Snapchat. Muchas gracias a Ana, un beso muy grande para ti porque me ayudaste a escoger este nombre junto a muchísimos de ustedes, entonces de verdad les agradezco muchísimo. Y el video de hoy es precisamente enfocado en unas manualidades con plantitas, entonces yo espero que lo disfruten mucho porque son cosas que puedes hacer tú mismo súper rápido y además está súper económico de hacer y así puedes decorar todos tus espacios para que sean más llamativos, vivos y tengas esa energía bonita que transmiten los plantas. Y antes de empezar con el video, les quiero hablar de un sorteo de estas mascarillas de Montaigne, que la verdad las estoy probando muchísimo por estos días. He probado de varios estilos, por ejemplo, esta es de frambuesa y mango, esta es de mar muerto, esta es de chocolate y las he utilizado en mi cara. También le he puesto a mi mamá y a las dos nos ha encantado. De verdad que la consistencia de la mascarilla es súper buena y la piel queda más iluminada, los poritos se cierran. Por eso con la marca quisimos compartir estas mascarillas con ustedes, entonces ganar está súper fácil. Lo único que tienes que hacer es primero, obviamente, estar suscrito a este canal. Y lo segundo y más importante es entrar a un link que te voy a dejar en la partecita de abajo y ahí te van a pedir tus datos, como tu nombre, de dónde eres, cuál es tu dirección y otra cosa fundamental, ahí te van a preguntar de qué blog estás participando, entonces tienes que poner brújula de la moda para que ellos sepan que vienes de acá y que estás participando por este blog. La marca se va a encargar de escoger 50 ganadoras en cualquier parte del mundo y también la marca les va a hacer el envío de las mascarillas y vamos a tener 50 ganadoras, cada ganadora se va a llevar una mascarilla, entonces esperamos que participen muchísimo porque hay muchas oportunidades de ganar. Recuerda que yo siempre te espero en mis redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y Snapchat, donde me encuentras como Brújula de la Moda y en Snapchat como Tati Uribe M. Y de verdad estoy súper pendiente de esas redes sociales para que conversemos, me manden sus fotos, sus cosas y yo sé que con las que he hablado, que son muchísimas personas, saben que siempre les respondo y estoy demasiado emocionada de que me cuenten por ahí cómo va su vida. Otra cosa, al final, obviamente hay muchos alegritos llenos de amor para varios de ustedes. Vamos a necesitar un bombillo y lo primero que haremos será retirar la tapita de la parte de arriba con un alicate. Después con el mismo alicate empezamos a quebrar esa parte negra como pueden ver en la imagen. Cuando ya esté totalmente quebrada vamos a utilizar un destornillador o cualquier cosa dura que tengamos para quebrar la parte del vidrio que se encuentra dentro del bombillo. Con el mismo alicate empezamos a hacer movimientos circulares con la muñeca y esto permitirá que quebremos lo que hay adentro de manera perfecta. Ahora usando la misma herramienta retiraremos todo lo que hay dentro del bombillo, o sea todo el mecanismo de iluminación y así es como nos tiene que quedar un bombillo totalmente vacío. Lo que haré a continuación es llenarlo de piedritas, en este caso yo decidí ponerlas de color fucsia y naranja porque me gusta muchísimo esa combinación y después le puse de estos stickers para que se me sostenga parado y son unos stickers para que las patas de los muebles no se dañen, entonces más o menos lo puedes encontrar así. Ahora lo único que tengo que hacer es agregarle la flor o la matica que más me guste y listo, ya está súper lindo. Para la siguiente idea necesitaremos una pecera de vidrio, dos maticas, yo en este caso escogí estas que se llaman suculentas, piedras de color fucsia, naranja y blanco o del color que tú prefieras y tierra. Lo primero que haré es poner la tierra para que nuestra planta tenga bastante fuerza y pueda crecer muy bien y ahora voy a transplantar las maticas que en este caso yo las compré en un viveur y me vinieron en una macetica de plantas. Entonces primero pondré una y luego la otra, entonces es súper fácil, abro como un huequito en la tierra y ahí la voy metiendo y la voy organizando para que esté súper firme. Y finalmente y el paso más divertido es empezar a poner las piedritas para decorarla. Yo también voy a poner estos muñequitos que son en un material que se llama porcelanicrón y los encontré en un vivero y están súper lindos para decorar esto y que se vea mucho más coquetón. Yo decidí usar piedritas fucsias y blancas porque me parece que generan un contraste muy lindo en el lugar donde yo lo quería poner, pero tú puedes escoger la que más te guste. Y la última idea es muy similar, pero vas a necesitar una de estas peceritas que yo la encontré en un almacén que se llama falabela, pero son así para colgar. Entonces lo primero que voy a hacer es poner una camita de tierra, después voy a entrar la plantita con mucho cuidado en posición horizontal y después también con muchísimo cuidado la voy a poner vertical y ahora voy a empezar a hundir la raíz para que se vaya adhiriendo a la tierra y posteriormente voy a agregar más tierra para que quede muy, muy fuerte. Finalmente agrego unas cuantas piedritas decorativas y listo, ya queda súper bonito para que decores todos tus espacios. Y ahora sí viene la parte favorita de los videos porque vamos a empezar con los saludos llenos de amor. En Argentina les envío un saludo muy especial a Ludmila Pellico y a Paloma Crespi. Les envío un besote grande y muchas gracias por apoyarme. En Chile un besote enorme para Dani M y Cevita C, les mando un saludo lleno de amor. En Colombia un saludo muy especial para Ana María Duarte, para Jennifer Andrea López Agudelo, para Maritza Solís y a Nicole Torres y su linda ciudad, Cali. Y también le envío un saludo muy grande en Colombia a Shannon. Les mando un beso enorme y muchísimas gracias por apoyarme siempre. En México le envío un beso muy grande a Nati Munguia y a Vale García. Muchas gracias por apoyarme y por aquí las espero todos, todos los jueves. En Perú un saludote enorme para Gabriela Nina. En República Dominicana un beso para Leslie Polanco. En Venezuela un saludo muy especial a Paola Ríos Flores, a Vic Mar y a Paola Valentina. Les envío un beso muy grande y muchísimas gracias por su apoyo tan incondicional. También le envío un saludo muy especial a Angeli Carabujo, a Anja Larcón, a Caterina Andrea Salinas. Por último, pero no menos importante, le envío un besote muy grande de cumpleaños. A Lucía Flores deseo que pases muy, muy feliz en tu día. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Yo espero que te haya gustado mucho, que disfrutes de estas manualidades, que las puedes hacer para ti o para una persona que quieras muchísimo. Entonces yo espero que te hayan encantado. No olvides que si te gustó este video puedes darle like, suscribirte, compartirlo y todas las cosas que me hacen muy feliz. Recuerda que yo siempre te espero en mis redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y Snapchat, donde me encuentras como Brújula de la Moda y en Snapchat como Tati Uribe M. Nos vemos el próximo jueves. ¡Chao! ¡Muah! 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 ¡Muah!